Buscando el fajo, olvidándonos de ser felices Un buen trabajo, el cuerpo lleno de cicatrices Muchos actores, pocas actrices, pocos lectores Muchos detractores y con un frío de narices Tú decides, no estoy para estas lides No sé qué pides, si no se corresponde con lo que mides Dime, dónde se esconde el pibe que amaba el riesgo El que nunca se callaba, dime que no pierdo el tiempo Sofra el viento a favor, no perdamos la cordura No estoy por la labor, operamos sin mesura En la espesura de la noche, no van a reconocerme Encárgate del coche y de no volver a verme No van a detenerme, tengo que estar en mi sitio Curtido en este oficio, sumido en este vicio Herido, no saben con lo que lidio Asumido este delirio, convencido desde el principio Cuando encuentras algo, ¿cuánto tardas en perderlo? Alguien lo hace, otro lo vende, alguno va a comprarlo Todo orbitando al mismo ritmo que el dinero Yo juego al juego, tampoco puedo remediarlo Dinero rápido es tu problema Estoy tranquilo meditando en la cama Pensando mil maneras de conseguir esa crema Está difícil si no quiero hacer daño a la mama Estoy cansado, quiero salir del abismo Yo sé que puedo porque creo en mí mismo Cuido lo que tengo, no olvido de dónde vengo Aunque a veces sea preso el egoísmo Ya lo sé, sé que un día te lastimé Yo ya lo siento pero me tengo que ir Por todos esos momentos que ayer quemé Para hoy poder sanarme y dejar de sufrir Procuro no pensarme, gasto ese fajo Banalidades para llenar este pecho Tiré la llave, no quiero abrir el cerrojo Cierro los ojos, así no veo lo que he hecho jamás Cuando encuentras algo, ¿cuánto tardas en perderlo? Alguien lo hace, otro lo vende, alguno va a comprarlo Todo orbitando al mismo ritmo que el dinero Yo juego al juego, tampoco puedo remediarlo Estoy notando la presión en el pecho Como es su grave Salto sin red, caigo de pie Haciendo equilibrismo en el cable Pilles de mil, sal del redil Doy el perfil, pero van tras de mí Bravo el misil, tú quieres ser como Gil Tirando derribo tril, no me llega así My life insana, prim Tu temática liviana, la mafia boliviana Está tras de ti ¿Qué quieres venderme? Madres no duermen Sabes que debes, vive que es breve Le digo a mi sombra borrachosa si te atreves Tienes el ego por las nubes Y la humildad es mi refugio Porque aquí abajo llueve Cuando encuentras algo, ¿cuánto tardas en perderlo? Cuando encuentras algo, ¿cuánto tardas en perderlo? Alguien lo hace, otro lo vende, alguno va a comprarlo Alguien lo hace, otro lo vende, alguno va a comprarlo Todo orbitando al mismo ritmo que el dinero Todo orbitando al mismo ritmo que el dinero Yo juego al juego, tampoco puedo remediarlo Tampoco pudo remediar, tampoco pudo remediarlo Tampoco pudo remediarlo Tampoco pudo remediarlo Tampoco pudo remediarlo Tal vez lleve loционo Te voyINS Gracias por ver el video.